Soy una arañita, muy bonita, muy coquetita ¡Uy! ¡Llevo Sparkly Pink! ¡Uy! Ahí veo que tiene su casa también ¡Y somos vecinas! ¡Y allá veo Sparkly Pink sí también! ¡Uy! Este me recuerda el de la granja ¡Uy! Por cierto, hablando de la granja Tengo que ir a ver un día de estos Cómo están Manchita y Dorotea Y todos los animalitos nuevos que compré Pero por el momento a lo que vinimos a Andre Lovers Y es aquí a este de las arañas Tengo que hacer, yo creo que tengo que hacer aquí ¡Ah! También me recuerda al de las abejitas Al que hicimos de abejitas con caras Ok, ahí es el primer huevo Vamos a ver qué nos salió ¡Oh! Nos salió la común Bueno, se parece a mí, no importa ¡Ah! Quiere decir que yo soy Quiere decir que yo soy araña común también Bueno, no importa, no importa chicos y chicas Vamos a seguir haciendo aquí lo que necesitamos hacer Ok, se me acabó el dinero Entonces vamos a tener que ir a hacer más Más insectos Ese es mi trajo ¡Oh! Sparkling pin, cómo hace para ponérselos ahí arriba ¡Ay! Yo también quiero ¡Atrepé una mosca! Vamos a ganar un reward gratis Un premio ¡Oh! ¡Yay! Nos dieron dos mil ¡Telas de araña! ¡Qué bueno ese bonus que nos dieron chicos y chicas! Porque ahora sí estamos avanzando rápido Vamos a ir aquí a abrir otro mundo A ver, ¿cuál es el siguiente? Creo que es el oeste El salvaje oeste ¡Cactus! ¡Está divertido! Y por supuesto, muchísimos insectos Aquí tenemos comida de sobra ¡Oh! Me gusta que las de telas de araña son anaranjaditas Pero yo creo que también tenemos escorpiones Y los escorpiones no sé ¡Ah! No, no, no Yo pensé que me iban a matar Pero no, no me matan Ok, me están gustando Me está gustando aquí el lejano oeste Con todos los cactuses Además de que hay muchísima comida Aquí ando atrapando insectos por todo lado ¡Oh! Y ya se me están haciendo en torre Así como se le hacen a Sparky King ¡Oh! No vamos a llegar No, no, no No llegamos Ok, entonces a trabajar Lo bueno es que tengo aquí unos cuantos escorpiones Unos cuantos abejones Lo que no me ha vuelto a salir son huevitos sorpresa Y me gustaría que me salieran ¡Oh! Aquí hay uno Pero no tengo dinero Entonces vamos a ir aquí a vender ¡Ah! Ahora sí tengo dinerito Muy trabajadora mi arañita, chicos y chicas Miren qué bonita me veo Yo no sé si me veía más bonita de abejita O si me veo más bonita de araña ¿Ustedes qué creen? André Lovers en los comentarios Díganme si les gustó más como me veía de arañita O si les gusta más como me veía de abejita ¡Avejones! ¡Uy! Voy a abrir, voy a abrir, voy a abrir ¡Huevo! ¡Ah! Este ya lo tenía Pero no importa Bueno, ahora tengo dos Vamos otra vez aquí a vender ¿Quién compra abejones? ¿Quién compra lacranes? Ok, ya hice una platilla Entonces devolvámonos a trabajar más ¡Oh! Aquí hay otro huevito Vamos a abrirlo Porque sí tengo suficiente dinero ¡Que me salga rara! ¡Que me salga rara! ¡Uy! Yo creo que me salió la rosa ¡Párenme! ¡Yay! Me salió la rosa pink Ok, tenemos otra Tenemos otra Y ahora nos salió ¡Ah! El otro común Ese no me hizo mucha gracia Vámonos al mercado ¡Avejones! ¡Avejones! ¡Llévelos! 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 Al 2x5 Están en especial Ok, vamos a ver si ahora sí Ya podemos cambiar de mundo Porque me gustaría enseñarles Otros mundos Me la están poniendo difícil ¡Uy! Me la quieren poner difícil Me hicieron ir a dar toda la vuelta Y todo para que se me acabara el dinero Y no pudiera llegar rápido A abrir el nuevo mundo Lo bueno es que yo soy una arañita Muy trabajadora Y entonces vamos a ir a trabajar Vamos a irnos al mercado ¡Ah! ¡Sparkly Pink! ¡Yay! Nos vino a visitar Y es una banana ¡Ay! ¡Qué divertido! Se ve Sparkly Pink De arañita banana Ahora no vamos a gastar dinero En abrir más huevos Porque me están dando Muchas comunes Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a hacer un uso más eficaz Del dinero Y qué mejor que ir a conocer Otros mundos Así que eso es lo que vamos a hacer Por este momento Yo creo que ya Yo creo que ya A ver A ver ¡Sí! ¡Sí! ¡Tengo suficiente! ¡Yay! ¡Abrimos nuevo mundo! ¡Chicos y chicas! ¡Ding! 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 ¡El de invierno! Bueno, vamos a ir a vender Aquí estas Para que nos den más puntitos ¡No tengo nada! ¡Chicos y chicas! ¡Ya no tengo puntos! Y no tengo insectos Para ir a vender ¡Oh! ¡Aquí hay uno! No, aquí en el invierno No, no estoy atrapando muchos No me está yendo muy bien En el invierno El negocio está en problemas ¡Andre Lovers! Cambio de estrategia Porque aquí en el invierno No nos está yendo nada bien Con este negocio Entonces Ah, bueno Ahora sí me salieron un poco más Pero no, no, no Nos vamos Nos vamos de aquí Nos vamos a ir A un mundo más productivo Que es este El lejano oeste Estaba muy productivo Con ese hicimos Muchos puntos Entonces Lo que vamos a hacer Es ir a recaudar fondos Para podernos ir Al del invierno Que está súper en sequía Ok, Andre Lovers Entonces Aquí han estado trabajando Todas mis arañitas Y tenemos Dieciséis mil Telas de araña Que podemos ir a gastar ahora Vamos a ver aquí Yo creo que ahora sí Vamos a tener suficiente dinero Ya casi vamos a llegar Ya casi vamos a llegar Uy, quiero ver cuál es el próximo mundo Que nos espera Uy, justo tenemos para cambiar de mundo Ok, vamos a ver Es El mundo del océano Se ve que va a estar genial Entonces No vamos a perder tiempo Nos vamos a poner aquí A construir Y se acabó el dinero Ok, no importa No importa Vamos a seguir trabajando No hay problema Mientras haya trabajo Podemos conseguir dinerito Vamos a ver si puedo abrir este huevo Oh, dice que no tengo suficiente Ok, ahora sí vamos a abrirlo De una vez por todas Que nos salga algo bueno Que nos salga algo bueno Uh, rosa pink Rosa pink Ah, pero yo quería una roja Porque ya rosa pink tengo Pero bueno Vamos a seguir construyendo Ajá No me gusta cuando no me construye Bonito Uy, pero vamos a conocer un poquito El Aquí la tierra del agua Del océano Tiene algas Uy, están bonitas Prefiero usar el dinero Para conocer otros mundos Pero Está bonito Me gustan las burbujitas de mar Ah, pero que no sea solo mar Y arena Yo quiero algo más interesante Quiero corales Bueno, aquí como que me salieron Unas anémonas Que nos salió La roja La roja Otra rosa pink Wow Nos salió un huevo diferente Este así de colores Yo no lo había visto Vamos a empezar A tratar de abrirlo A ver, a ver, a ver ¿Tenemos suficiente? No, todavía no Pero no importa Vamos a ir a tratar Porque si no Choco por ahí En algún otro lugar Y me quitan los puntos Entonces mejor que Lo vayamos abriendo Pocito a poco Sí, 1200 Oh, no Me faltaban 1400 No importa Por ahí alguna de mis arañitas Va a ir a ayudarme Ya, ya me ayudo Yo me ayudo Ahora sí vamos a abrir Chicos y chicas Chicos y chicas Que me ha que venir Algo bueno Algo bueno Algo bueno La roja Aunque ahora vi una Uy, qué lindo Se ve desde aquí El mundo del océano Ay, 10.000 Para poder entrar Al nuevo mundo Es mucho Y no tenemos Pero no se preocupen Chicos y chicas Eso se arregla fácil A ver Ahora sí Se abrió ¿Cuál será? ¿Cuál será el nuevo mundo? Vamos a verlo Es Oh, sí Era el mundo de los dulces Uh, adiviné Bueno, pues entonces Empezamos rápidamente A construir el mundo De los dulces Ok, ok Tenemos casi 100.000 telas de araña Vamos a irnos Al mundo de los dulces A ver Qué sorpresitas Nos tienen Uh, chocolates Paletas ¿Quién gusta Un heladito De fresa De vainilla De chocolate No, me han salido Heladitos Bueno, me salieron Estos chocolates Me han salido Muchísimos chocolates Eso sí Algodón de azúcar Parecen Los árboles Parecen De algodón De azúcar Ok, ¿por dónde Podemos seguir? Aquí vamos bien Vamos bien Vamos dirigiéndonos Hacia el portal No me ha desviado Que es lo mejor De todo Vamos súper bien Aquí Ya casi vamos A llegar Al portal Ah Hasta aquí Me dejó Y ahora ¿Dónde Tengo que ir A construir? Ay, no Era un truco Para que siguiera yo Para que pensara yo Que esta vez Sí iba a poder Llegar rápido Pero no importa Chicos y chicas Ahí vamos Y yo creo que Ahora sí Ahora sí Llegamos Ahora sí Sí, sí, sí Una más Una más Ahí está Yeah Terminamos La tierra de los dulces Es que tenía Muchísimas telas de bañas Tenía casi Cien mil Pero Miren todo el chocolate Las paletas Los árboles De algodón De azúcar ¿Y cuánto vale abrir ahí? Veinte mil Uh, no tengo Yo creo que De aquí A que lleguen al mercado A vender mis insectos Ya Entonces ya podemos abrir A ver, a ver A ver ¿Cuánto me pagan? Uh, cuatro mil Yo creo que lo que necesito Es un seis mil Entonces lo que vamos a hacer Es dejar que Mis otras arañitas Trabajen Y mientras tanto Nosotros nos dirigimos Hacia el portal A ver, arañitas Arañitas Y ahora sí Nos vamos a abrir Un mundo nuevo Ah, todavía me faltaba Cuatrocientos ochenta y siete Ok, se me ocurrió Una genialísima idea Me voy por el agua Y así no choco con nada Ok, ahora sí Tenemos suficiente Nos vamos Andre Lovers Nos vamos a una nueva tierra ¿Cuál será? Es el mundo de la lava Uh, este va a estar interesante Deben ser volcanes Ok, Andre Lovers Si les gustó este jueguito Y les gustaría que descubriéramos Los tres Creo que nos faltan Tres mundos más Vamos a ver Vamos a corroborar Sí, tres más Si les gustaría que continuemos Dejen like Dejen comentario Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!